Vamos a correr juntos Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que trabajé hasta sudar Cuántos temías todavía no se han usado Cuántos problemas siguen militando Cuántos problemas siguen militando Cuántas preocupaciones innecesarias que no pueden disiparse Da la vuelta, deja atrás tu sentido de dirección Ya no pueden disiparse Da la vuelta, deja atrás tu sentido de dirección No es tan difícil, tus poros se abrirán Tus problemas se dispersarán con el aumento de tu temperatura corporal Lo digo porque quiero derramar lágrimas en lugar de sudor Vamos a correr juntos Por favor no digas, nota nuestro ritmo Somos respiraciones A esta velocidad Presionaste y bulliciosa tierra Dejemos detrás a la mitad No es tan difícil, no es tan difícil, no es tan difícil Vamos a correr juntos Quizás en el camino habrá una intersección Podría obstruirnos un paso de cebra Pero al menos el camino no está fuera de los límites Cuántas preocupaciones innecesarias que no pueden disiparse Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Da la vuelta, deja atrás tu sentido de dirección Tus pasiones innecesarias que no pueden disiparse Da la vuelta, da la vuelta Deja atrás tu sentido de dirección No es tan difícil, tus poros se abrirán Tus problemas se dispersarán con el aumento De tu temperatura, tu temperatura Lo digo porque quiero derramar lágrimas en lugar de sudor Vamos a correr juntos Por favor no digas, nota nuestro ritmo Somos respiraciones A esta velocidad La presionaste y buliciosa tierra Dejemos de atrás a la mitad No, no, no Con el aumento de tu temperatura Corporal Lo digo porque quiero derramar lágrimas en lugar de sudor Vamos a correr juntos Quizás en el camino habrá una intersección Podría obstruirnos un paso de cebra Pero al menos el camino no está fuera de los límites Vamos a partir de los límites O sea, vamos a ir a ver Vamos a ir a ver